Va a venir de López, veremos si gana por arriba, centro, atención, el gol, gol, Reynoso, gol, este resumen ha quedado por Amado Senso, canal de Youtube, gol, centro, el envío fue de López, y le dio como venía de volea a Reynoso, porque quedó abajo y no arriba la bocha, el primer palo de Martínez, que cuando fijó la bocha, con la vista ya había pasado, y centro, se saca la mufa, Reynoso en el marcador, centro, uno, Chupanquicero, el 8, el autor del gol, y ahí está, un muy buen centro de Nico López, fue directo a atacar la pelota, Reynoso, le dio muy bien de volea, imposible para Martínez, si, parecía partir en offside, le queda la bocha a Pauli, es infracción desde atrás, se ve la salida para Chupanqui, y ahí, el Chupanqui que trata, atención, cento, gol, gol, de Chupanqui, nos quedamos, porque nos agarró de sorpresa, hay reclamos, y hay una tarjeta, en el aire, la cuestión, ¿qué empate Chupanqui? hay reclamos, ¿qué pasó en esta? se la jugaron rápido, cuando había reclamos el centro estaba desprevenido y en el área chica apareció de benedetti bien de 9 pero durmió la defensa claro juegan rápido con paulides el centro debía ganar para no perderle pisada a los equipos de arriba debía ganar para cortar distancia con los punteros y defensores de camaseles consiguió el objetivo en pilar superó 3 a 1 juventud unida otra vez con un gol de el defensor goleador que tiene el equipo y ni aquí verte reche apenas iban dos minutos para la apertura del marcador un primer tiempo donde el conjunto de palito pareja no la pasó bien porque juventud unida tuvo chances claras está el error forzado el arquero increíblemente querés hallar la tira afuera el arquero golpichelo se iba a rehacer en un par de intervenciones para evitar lo que puede haber sido el empate del conjunto local como en esta acción pero defensores de camaseles una gran jugada colectiva va a llegar el segundo gol por intermedio del autaro cosio 2 a 0 tremenda efectividad del equipo los primeros 45 minutos que llegó poco y convirtió todo lo que tuvo en el complemento el partido siguió con un trámite parejo en la mitad de la cancha juventud unida intentaba acercarse intentaba asociar juego camas no lo liquidó con esta detorancio pidió sufrir porque juventud unida iba a llegar al descuento en este zapatazo de maximiliano rellana le pega como viene la clava junto al poste derecho y era el 1 a 2 que le daba vida en el partido al conjunto local no obstante no generó mayor riesgo el elenco del tato medina pudo haber sido torancio que marcara el tercer gol para defensores de camaseles y recién en el cierre iba a llegar la definición otra buena jugada individual del equipo llegaron tocando y aparece gerónimo rodríguez para poner el 3 a 1 definitivo que lo sigue dejando en carrera a defensores de camaseles pilota para barrio nuevo viene barrio nuevo pilota dentro del área el gol del deportivo paraguayo 1 por 0 apareció barrio nuevo 1 por 0 42 minutos barrio nuevo quebrantó el 0 por 0 y ahora muñiz no supo aprovechar este cantidad numérica de jugadores que tenía para que viene el centro al área buscándolo aquí en amonti monti de cabeza el gol de muñiz apareció el 7 bravo apareció rafaela apareció monti con un testazo espectacular para adelantar al rayo rojo en el marcador estaba Pica con un balón largo, la pelota la toma ahora el número 3, el jugador Tiago Meleto la pelota viene para Corjo, la buscó para la izquierda, ahora sí el centro dentro del área, caía y penal penal, 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 penal para Lugano, esperemos cómo irá el remate, va la orden de Vignoli allí va González gol 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 de Lugano apareció el número 7 con pierna derecha Rolando González magnífica ejecución por parte de uno de los volantes ofensivos que tiene el equipo de Aquino y González dice que Muniz 1 Lugano 1, esto está en tablas y por un centímetro no llegó la toma el arquero Enzo de la Peña ya sale la réplica por parte de Lugano gana de cabeza Albornozo, ojo que no fue buena la entrega la pelota le quedó aquí en penal penal, 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 penal para Lugano mano por parte de Villegas y ahora sí va la orden de Vignoli y allí va González tiró gol 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 de Lugano apareció nuevamente nuevamente el número 7 Rolando González y dice que en 8 minutos de esta segunda etapa Lugano le está ganando 2 a 1 a Muniz González el autor del gol Juan Carlos sí señor muy bien ejecutado otra vez el arquero nada que hacer con el tiro del número 7 por ahí pegarle fuerte y buscar algún rebote algo dentro del área va Villafane la pelota que pegó en la mano penal penal, 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 penal para Muniz la pelota terminó pegando en la mano parado Monti silencio en la cancha expectante a lo que sea la ejecución va Monti gol 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 de Muniz apareció Rafael Monti nuevamente el número 7 desde el punto penal y en